En este mundo inmundo, tu sonrisa vive en ella Pasado mil tormentas, un nuevo día, veo asomar Quizás no sea un error, qué más da si estoy con vos, lo siento En este mundo inmundo, tu sonrisa vive en ella Pasado mil tormentas, un nuevo día, veo asomar Quizás no sea un error, qué más da si estoy con vos Alentarse, definirse, reír, sufrir, ensaña, llorar y lo siento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video